Hola a todos, en este video estaremos jugando algunas partidas del modo normal, o sea las partidas comunes y corrientes de toda la vida Como saben soy rango campeón, así que vamos a ver si el hecho de ser rango campeón te convierte en un jugador pro o no O al menos te convertiría solo en el modo competitivo Y en el modo normal pues veremos si somos buenos o si somos terribles Igual en el modo competitivo también soy terrible, así que vamos a ver como funcionamos acá Bien, aquí tenemos el escudo, vamos a utilizarlo a ver si podemos tirar alguno Ok, perfecto Ok, estaríamos primero por lo que veo, aquí vamos el escudo ahí para alejar a la gente Perfecto, vamos primero, vamos por el costado Y aún así primero creo que estamos Bien, no sé como apareció ese que estaba a la derecha, pero entramos primero, aquí aceleramos esto y vamos a la siguiente ronda Recuerden que son tres rondas Bien, aquí estamos en la segunda Perfecto, pasamos este primero, podemos activar el escudo acá para que no nos tiren muy lejos Y seguimos avanzando Bien, acá hay que entrar entre los ocho mejores Ok, vamos bien, mientras no nos choquemos con nada Ni nos explote nada Acá el lado bueno de este mapa es que la gente no suele usar habilidades porque tendrías que parar Y eso te haría perder tiempo Uy, ahí nos adelantaron Esperemos aún llegar entre los ocho mejores Ok, tienes que tener muy mala suerte para que te pase eso Vamos a intentarlo de vuelta Bien, ahora sí, perfecto No sé si eso me habrá costado la victoria, quizás sí porque estamos entre los ocho mejores A ver, vamos a pasar por ahí Bien, vamos a ver si aún podemos conseguir la victoria o ya la perdimos Seguimos avanzando, avanzamos Bien, doblamos por acá Aún falta esta parte Bien, perfecto Ya en cualquier momento se acaba el mapa Ahora estamos en la recta final Vamos a ver si podemos entrar o no Perfecto Bien Ok Oh, no, 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 no Esto nos pudo haber costado también la victoria Y no Quedamos justo en la entrada Pero no pudimos entrar Bueno, acá perdemos la primera partida O sea, en realidad creo que no se pierde Pero llegamos a la oleada número dos Porque recuerden que son tres rondas Bien, acá sacamos esto Reclamamos Lo malo del modo normal es que después de casi todas las partidas Tiene anuncios Cosa que no pasa en el modo competitivo Bien, aquí empezamos otra partida Con los 32 jugadores Recuerden que son la primera ronda con 32 jugadores La segunda con 16 Y la última con 8 Bien, seguimos avanzando Vamos a ver si podemos ganar alguna partida Y ganar alguna corona Ya que recuerden que en el modo competitivo no se ganan coronas Aunque quedes primero Ok, avanzamos Avanzamos Seguimos Aún no ha entrado nadie Y perfecto Parece que vamos a entrar primeros Y entramos en primer lugar Perfecto Aquí aceleramos esto Hasta que volvamos a jugar Bien Bien, ok Mundo de lava Perfecto Vamos a esperar un poquito Y vamos allá Acá tienen que perder ocho personas Perfecto Seguimos Por ahora todo bien Subimos aquí Ahí nos costó un poquito Bien Tienen que perder una persona más Y listo Para donde vamos ¿Cómo es? Por acá Perfecto Subimos Y ya cayeron ocho Así que pasamos a la ronda final Aceleramos un poquito Y perfecto Creo que vamos a ganar Porque este mapa Como ven Soy rango campeón Entonces lo tengo muy visto A este mapa Y sería Curioso Que no ganemos Bien Aquí empezamos Aunque vemos Ocho personas Hay gente con habilidades aún Pero yo también tengo mi escudo Perfecto Esperemos Esperemos A que se complique un poquito Por ahora va sencillito No ha perdido nadie Seguimos esperando Que se complique Aquí podemos usar el escudo Y saltar esto Y Esperamos Ahí ya empezaron a perder Una cantidad de gente Quedamos tres jugadores Seguimos aguantando Por ahora sigue sencillito Esperamos que se complique Que aparezca Los bloques más difíciles Que ya sabemos cuáles son Aquellos con pinchos Por ahora todo sencillo Ok Acá podemos activar el escudo A ver si podemos tirar alguno Parece que no Acá siempre hay que ir por arriba Nunca por un bloque Que se pueda romper desde abajo Porque te puedes quedar atrapado Y Perfecto Ganamos Primer corona del video Vamos a ver si podemos conseguir más Ahí tenemos la animación Ganamos Ahí se ve mi rango maestro Y la corona que acabamos de ganar Perfecto Ahora esperamos que se salga esto Porque como saben demora un poquito Perfecto Perfecto Continuamos Reclamamos eso Y volvemos a jugar otra partida A ver si podemos conseguir más coronas Ok Este mapa es bastante tranquilo Vamos a ver Vamos a activar A ver si podemos empujar alguno Ahí Seguimos avanzando Activamos para que no nos choquen Uy Nos chocó pero no nos tiró de un golpe Ok Nos está costando bastante Salir de esta parte Activamos ese escudo Perfecto A ver si podemos seguir Eso estuvo cerca Bien Seguimos por acá Perfecto Vamos por ahí Vamos a entrar seguros Ay, 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 ay No, 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 no Uy Y vamos a entrar seguros Bueno Acá perdimos Y estuvimos a casi nada De entrar Aceleramos esto Y volvemos a Buscar otra partida Esperamos un poquito Y aquí estamos En otra ronda Bien Seguimos avanzando Activamos el escudo Aquí hay que saltar bien Desde la punta Perfecto Saltamos bien Y Ay Creo que se me trancó un poco Ahí Ah, sí Como ven Allá arriba a la izquierda Tengo el ping Un poco alto Vamos a ver si aún podemos Retomar y ganar Esta partida Bien Creo que sí Podemos ganar Porque es la primera ronda Así que Estamos 32 jugadores Y normalmente son muy malos Ok Perfecto Vamos otra vez Golpeamos aquí Ahí podríamos saltar doble Y no lo hicimos Ok Seguimos avanzando Bien Ay, ay, ay A ver A la izquierda Vamos a ir Tocamos Y volvemos a saltar Perfecto Sí Parece que vamos a entrar Sin ningún problema Porque aún no ha entrado ninguno Bien Vamos a ir por acá Ay Nos intentaron atacar Desde atrás Con una bola de nieve Rodeamos esto Y Entramos fácilmente Bien Bien Podemos activar el escudo A ver si empujamos Alguno ahí Pero no creo Y Listo Entramos cuartos Aceleramos esto Bien 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 Y vamos a la segunda ronda Ok Vamos allá Perfecto 16 jugadores Solo pueden entrar El 8 A ver si podemos conseguir Otra corona Bien Acá está Está bastante divertido Activar el escudo Por si podemos tirar alguno Y alejar a los que estén atrás Pero estaríamos acelerando Los que estén por delante Bien Vamos a ver Ahí cayó uno Seguimos Seguimos Vamos por acá Aquí hay que esperar un poquito Perfecto Y saltamos Perfecto Bien Acá vamos a entrar Seguros Vamos a ver Cuál será la tercera ronda Que nos toque después Activamos Y entramos Bien Acá aceleramos De vuelta Y vamos a la tercera ronda Ok Este mapa Últimamente Que he estado jugando En el modo normal Me ha tocado bastante Este mapa Y algunos antiguos Que yo recuerdo Ya no me han tocado Pero ok Vamos a seguir esperando Aquí que caiga la gente Y cuando estemos Con otra persona Dando un bloque Podemos activar Nuestro escudo Para tirarla Ok Ahí por ejemplo A ver si lo podemos tirar No Vamos a seguir intentándolo Ok A ver Lo activo de vuelta Perfecto Ahí lo tiramos Seguimos esperando A ver si podemos tirar A esta persona No Pero estuvo cerca Ok Cada vez esto va más rápido Y van cayendo Más rápido los bloques Ahí tiramos a otro Quedamos tres jugadores A ver si podemos tirar A este también Perfecto Quedamos dos Y A ver si lo podemos tirar Si Y ganamos Prácticamente tiramos A todo el mundo Pero aquí tenemos La segunda corona Del video Vamos a ver si podemos Conseguir otra Bien Acá hay que esperar Toda esta animación Recuerden Es bastante molesta Esta animación Tanto como gana Otra persona Como cuando ganas tú Porque demora bastante Bien Reclamamos eso Cortamos ahí Y buscamos otra partida Aceleramos Vamos ganando Dos coronas En este video Vamos a ver si podemos Seguir ganando Aquí aceleramos Vamos siempre por la izquierda O por la derecha Para agarrar esa pisa E ir más rápido Ok Perfecto Pasamos por ahí No nos caemos con nada No nos chocamos Seguimos Jamás he ido por allá arriba Casi nos aplasta eso Seguimos avanzando Perfecto Bien Ahí arriba ven el tiempo A la derecha Creo que por temporada Van cambiando los mapas Donde te muestra el tiempo Seguimos Bien Aunque acá el agua Creo que no te puede tirar Así que seguimos avanzando Tranquilos Obviamente vamos a entrar Entre los primeros 16 Este mapa está bastante sencillito La verdad Es muy grande Y como les dije El agua no te podía tirar Y entramos En 55 segundos Quedamos segundos Creo Acá aceleramos un poquito Bien Esperamos a ver La segunda ronda Ok Otra vez este mapa Y también los mapas Se repiten bastante Aunque son en el modo competitivo Creo que se repiten Muchísimo más Porque hay como solo 6 mapas Creo Y acá Creo que deben haber más Sí Bien Seguimos Hay que entrar Entre los 8 primeros Ok Ahí nos Raptó la nave Por decirlo De alguna forma Bien Tenemos bastante gente Por delante Pero aún así Creo que vamos a poder entrar Bien Seguimos por aquí Subimos Ahí Creo que me destruyeron todo Me voy a caer Sí Será que aún podremos entrar Entre los 8 mejores Vamos a descubrirlo Perfecto Subimos por ahí Saltamos Esquivamos Y vamos al medio Ya estamos Ya estamos en la recta final Vamos a ver Por dónde podemos ir Ok Ahí casi me caigo Porque no Lo estaba viendo Pero parece que sí Vamos a entrar Entre los 8 primeros Y quedamos terceros Creo Bien Así que volvemos a acelerar esto Y vamos a la ronda final Para ver si podemos ganar otra corona Y creo que después de esta partida Ya terminaríamos el video Así que veamos Si podemos conseguir La tercera corona del video Bien Vamos por aquí Activamos el escudo A ver si podemos tirar alguno Parece que no Seguimos subiendo Subimos Creo que debería ganar Porque soy rango campeón Y este es un mapa Del modo competitivo Pero es un mapa Bastante volátil Acá seguimos subiendo Perfecto Volvemos a activar el escudo Cuando se nos acerque alguien Como por ejemplo ahora Ahí lo tiramos Perfecto Quedamos solo nosotros dos Él tiene habilidades también Así que puede que nos Haga perder Si no lo hacemos perder Nosotros primero Ok Acá puedo ir por aquí Perfecto Se subió esta parte Así que él no puede venir Y parece que va a perder ahí Porque ya no puede subir Así que ganamos Otra vez Así que en este video Conseguimos Tres coronas Bueno Bastante bien Así que creo que Si sos rango Campeón Te permite ser muy bueno Del modo normal Y bueno Creo que eso ha sido todo Así que recibimos Esta corona Y podemos cortar el video Así que Chau Tres coronas Tres coronas Tres coronas